Te saluda Gustavo Mancilla. Con el incremento en los casos positivos y el notable aumento en las muertes por coronavirus en el estado de Minnesota, las autoridades de salud y el gobernador Tim Walz han emitido nuevas recomendaciones para nosotros, la comunidad minnesotana. El gobierno del estado de Minnesota emitió una orden ejecutiva que dirige nuevas medidas a la población del estado para controlar y erradicar el COVID-19. Todo esto después de que Minnesota supera ya las 3.000 vidas perdidas y de que hospitales de todo el estado se estén acercando a un punto de tener que rechazar a nuevos pacientes. El gobernador Walz anunció nuevas acciones para mantener seguras a nuestras comunidades, ayudar a evitar la propagación del virus. Todas estas medidas serán efectivas a partir del viernes 20 de noviembre a las 23.59 horas y hasta el viernes 18 de diciembre. En general, la nueva guía detiene reuniones sociales en persona, cenas, deportes y gimnasios. Las tiendas minoristas, los salones de belleza, lugares de culto y otras actividades podrán seguir funcionando bajo restricciones actuales. De acuerdo al mensaje, reunirse con un grupo de amigos para cenar, sentarse juntos, beber y comer sin máscara es más riesgoso que frecuentar una peluquería donde usted y el estilista visten una máscara u otros lugares donde se entra y se sale en un periodo de 10 a 30 minutos. Como parte de estas medidas, las siguientes actividades permanecerán abiertas a ciertas capacidades con las mismas pautas de precaución de seguridad ya establecidas para el COVID-19. Todas las casas y templos de culto, iglesias, permanecerán abiertas solo al 50% de su capacidad. El comercio minorista, las tiendas, permanecerán abiertas. Salones de belleza abiertas al 50% de su capacidad. Recreación al aire libre estará abierta. Las escuelas continuarán operando bajo su plan de aprendizaje seguro. Lugares de cuidado infantil y juvenil permanecerán abiertos bajo las guías actuales. Universidades y colegios continuarán operando bajo las guías ya establecidas por las autoridades. Clínicas, hospitales, hogares de ancianos, instituciones de cuidado para ancianos, refugios para personas sin hogar y entornos similares continuarán operando bajo sus propias reglas de protección ya establecidas. Por otra parte, el gobernador Walls anunció una reducción de las actividades y reuniones sociales, lugares de entretenimiento, comidas en restaurantes, deportes, establecimientos de acondicionamiento físico y viajes fuera del estado. Todo esto durante cuatro semanas. En específico, y en actividades sociales, se pide a los habitantes de Minnesota que hagan una pausa en su vida social, fiestas privadas y otras reuniones sociales deben detenerse. Lugares de entretenimiento como boliches, salas de baile, salas de reuniones, salas de billar, de juegos, pistas de hielo cubiertas, museos, zoológicos, festivales, cines, lugares de presentaciones en vivo, anfiteatros, pistas de carreras y establecimientos similares deben permanecer cerrados. Restaurantes y bares permanecerán cerrados para servicio en interior y exterior. Solo se permite la venta de comida para llevar, que incluye comida, bebida y bebidas alcohólicas. Todos los deportes organizados para jóvenes y adultos, incluidos los deportes de asociación, de clubes, intramuros y escolares se detendrán. Continuarán los deportes universitarios y profesionales, pero no se permitirán espectadores, como hasta ahora se ha hecho. En gimnasios, estudios de acondicionamiento físico, como salones de yoga, artes marciales, danza y otros establecimientos similares deben de estar cerrados. En cuanto a los viajes, se desaconseja viajar. Viajantes entrantes y habitantes de Minnesota que viajan fuera del estado deben permanecer y establecer cuarentena por 14 días desde su llegada a Minnesota. Todas estas medidas serán efectivas a partir de este viernes 20 de noviembre a las 11 59 de la noche y efectivas también hasta el viernes 18 de diciembre. Ahora los invitamos a ver qué es lo que sucede a nivel nacional. Estados Unidos supera los 250.000 muertos por la pandemia. El país estadounidense alcanzó este miércoles el cuarto de millón de fallecidos por COVID-19. Concretamente, 250.000 personas han perecido. Mientras, los contagios rozan los 11,5 millones, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos sigue como el país más golpeado por el coronavirus, con el 11,57% de las muertes a nivel mundial y el 20,47% de los contagios. Nueva York, que fue el epicentro mundial de la pandemia en abril, es todavía el estado con más fallecidos en el país, seguido por Texas, California, Florida y Nueva Jersey. El cuarto de millón de decesos se produce cuando Estados Unidos está experimentando una explosión de infectados con cerca de 150.000 diarios y un nivel de muerte solo visto durante la primavera pasada. Además, la cifra supera con creces las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, cuyos expertos proyectaron en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia. Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de prevención de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que para final de año Estados Unidos llegará a los 320.000 fallecidos y para el 1 de marzo a los 440.000. Buscando el plan de seguro más convenientes como, bueno, buscar una aguja en un pajar, ni siquiera saber por dónde. Por aquí. ¿Cómo? Y aquí hay otra. No. Deducibles más bajos y puedes quedarte dentro de tu red. Además, puedes calificar para ayuda financiera. Entonces, sí. En M-Insure puede comparar planes, calificar para ayuda financiera e incluso obtener asistencia gratuita virtualmente o por teléfono. Cuando se trata de seguro médico, asegúrese con M-Insure.org.